Este año inauguramos el cuarto centro de rehabilitación en la ciudad de Mingahuasú, departamento de Alto Paraná. Es un paso tan importante que nos llena de satisfacción, ya que son muchos los niños, niñas y adolescentes de la zona este del país que recorren largas distancias para recibir rehabilitación en Teletón. El nuevo centro atenderá en una primera etapa a más de 500 familias. Esto permitirá descomprimir los servicios de los centros de rehabilitación en Asunción, Coronel Oviedo y Paraguay. En el año 2015 ofrecimos servicios a 1.745 niños, niñas y adolescentes de 16 departamentos. Este año proyectamos brindar servicios a más de 2.000 niños y sus familias. Estos logros nos llenan de orgullo como paraguayos. Solo con tu apoyo llegaremos cada vez más lejos. Teletón rinde cuentas.